La tasa vehicular vial será efectiva hasta el próximo año 2016 y durante 15 años, explicó el alcalde Carlos Aguilar a Telenoticias. Ahorita estamos esperando un dictamen del Ministerio de Finanzas en el cual nos indique el momento de inicio. Lo que se planteó inicialmente y para lo cual fue aprobado fue para que a partir del próximo año 2015 se comenzara a cobrar esta tasa hasta por un monto de 800 lempiras anuales. Esto representa aproximadamente 66 lempiras mensuales. Con esta nueva tasa se van a cubrir un total del 15% del total de la obra de la construcción del Boulevard de Cuatro Carriles y la famosa calle 8. Pero toda esta información la estaremos dando, pero porcentualmente sí les podría hablar que esto estaríamos hablando de recuperar entre un 15 y un 20% del valor de la inversión. ¿Será a partir de este próximo proceso de matrícula, es decir, el que comienza en junio o a partir del siguiente año? Del siguiente año, del año 2016. ¿Será una tasa como la tasa de bomberos que se pagará en aquel municipio o será a través de la matrícula de vehículos? Se pagará a través de la matrícula de vehículos y se creará un fideicomiso para que estos fondos inmediatamente la DEI y los organismos del Estado lo trasladen directamente para el proyecto. No es una tasa que va a entrar a la municipalidad y que la municipalidad va a disponer a que sea con ella. Se va a pagar con la tasa de vehicular y la misma dirección ejecutiva de ingresos la trasladará a una cuenta de fideicomiso que será manejada, ¿verdad? Obviamente por los proyectistas y por el Estado de Honduras. Hay que solicitarle también a las empresas que distribuyen carros o a la gente que vende carros, porque algunos los dejan inscritos en San Pedro Sula. O sea que si se pagaría la tasa sería para San Pedro Sula. Todo eso está contemplado, pero actualmente tenemos ya un número de vehículos determinados que se encuentran en el parque vehicular registrado en la ciudad de La Ceiba y todas estas disposiciones que usted tiene serán mandatos que tendrá que hacer la cooperación municipal para exigir este tipo de situaciones y regularlas. Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.